Año nuevo para todos mis solecitos este día, que Dios les bendiga y les guarde. Y aquí, otro año más, primer en vivo del año, trayéndoles una deliciosa receta típica, antojito salvadoreño, muy, muy delicioso, que nos encanta a todos. Así es que, sea bienvenido, bienvenida a este, a este su canal, Sol Cocina y Más. Aquí les tengo, miren, los ingredientes para hacer esta delicia. ¿Sí lo pudo ver? ¿Ya lo otro? Ya, ok. Ahí está mamá Gloria ya también con nosotros. Quiero que vean aquí, miren. Miren lo que tengo. Tengo este, un dulce de panela entero, el atado. No sé si es atado o panela entera. Atado. Atado es. Ah, atado es mi mamá porque viene partido pero viene envuelto. Panela es un pedazo nada más y atado, atado es entero. No tengo uno aquí, no se me olvidó traerlo. Pero lo medio lo partí ahí a golpes porque esto es duro. Y ya lo tengo partidito. Tengo también canela, abundante canelita al gusto. Tengo aquí también, esto también va a ser al gusto. Depende como a usted le guste. Tengo pimienta dulce o pimienta gorda, le decimos en nuestro país. Y tengo clavitos de olor, tengo cinco clavitos de olor para ponerle. Esto le da un rico toque muy delicioso a nuestro ayote en miel. También vamos a hacer un rico chilatito con harina de maseca, con la que hacemos tortilla. Maseca le decimos por la marca, pero hay tantas marcas que yo no tengo maseca en realidad. Tengo otra. Y este, miren, me voy a lavar las manos para mostrarles bien como yo partí. Este, ya el dulce, el ayotito. Muy bien partidito. Ya está todo ahí bien, bien lavado. Bueno, y no tengo aquí en qué secarme las manos. No. Bueno. Miren, este ayotito, estos ayotes me los han regalado. No te pides el delantal. Ya me lo voy a poner. Delantal, mi amor. Hoy no fue el micrófono, hoy fue el delantal. Miren cómo está este ayote. Es de Castilla, ayotito de Castilla. También en la tienda les llaman, parece que va a haber el... No. Squash Barrel. Miren. Es de estos los que he partido. Les he dejado este así para que usted pueda verlo, que en cualquier tienda aquí en Estados Unidos puede encontrar estos, estos ayotitos. Parece ayote. No es el ayote que nosotros tenemos. También aquí venden uno que se llama ayote de Castilla, que es el más similar a nuestro ayote, pero yo ya hice de este y queda rico. Así que yo no voy a desperdiciar estos ayotitos que ellos nos han regalado y voy a hacerles este rico dulcito. Usted lo va a hacer con el ayote que usted tenga a su alcance. Tengo el dulce y tengo todo y tengo una olla donde lo vamos a ir colocando. Vamos a bajar todo esto aquí para irle dando espacio a la olla, mis corazones. Voy a traer mi delantal también que no me lo he puesto. Vamos a trabajar haciendo el ayote en miel salvadoreña. Tengo esta olla que está amplia para hacer nuestro ayotito. ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a agarrar agüita, media taza, no entera, solo para que no se me queme en lo que suelta su agua el ayote, porque el ayote va a soltar agua, eso va a soltar su agua, pero en lo que suelta el agua, no quiero que se me vaya a quemar el dulce, le voy a poner la mitad de la taza, media taza de agua al dulce, a la olla. Voy a dejar la canela, la voy a ir poniendo según vaya colocando también el ayote, voy a irle agregando semillitas de especias, poquitas, voy a ir introduciendo el ayote y le voy a ir agregando encima para que todo quede bien con sabor y ese olor delicioso que le da las semillitas de pimienta, el clavito, la canela. Le voy a poner abajo unos tres pedazos de dulce y voy a comenzar a poner el ayote de esta forma, así, así, como decir para abajo, la carnita para abajo, voy a poner la primera capa para abajo así, viendo abajo el ayotito, de esta forma. Ya que le puse la primera capa a la olla, miren, ya tengo la primera capa, le voy a agregar más dulce, más dulce aquí encima, más dulcito, más pimientas, los clavitos, esto lo va a poner al gusto suyo, por eso no le estoy dando medidas porque ustedes van a saber más o menos cuánto le va a poner a su ayotito. Voy a seguirle poniendo así para abajo, viendo para abajo la carnita del ayote, así, y mamá gloria ya está lista ahí para leer sus comentarios, sus saluditos, así que yo voy a seguir. Y decirle que pongan los like. Y decirle que pongan los like, dice mamá gloria. Entonces, mis corazones, yo voy a ir poniendo la capa, la capa, la capa, y ya de último le voy a agregar más dulcito del que hay, y lo voy a tapar bien, lo voy a dejar, bueno, que comience mamá gloria en lo que yo acabo. Vos qué goloso, saludos. Saludos. Saludos a usted primero. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que me siguen apoyando este nuevo año. Gracias, bienvenido. Isabel de Lemus, bendiciones, solecitas, en este nuevo año. Isabel de Lemus, bendiciones. También para ustedes. Roxana Rivera, saludos, solecitos y mamá gloria, feliz año nuevo. Feliz. Acá estoy viendo los comerciales. Gracias, Roxana Rivera, muchísimas gracias por ese apoyo que me dan, viendo los comerciales también. Es algo, pues, que se los agradezco muchísimo. Ceci Ordoña, buenas tardes. Y doña Gloria, bendiciones. Ceci Ordoñez, saludos y bendiciones, Ceci. Juan Martínez, feliz año. Feliz año, Juan Martínez. Sultana Lorena, saludos y feliz año nuevo. Sultana Lorena, saluditos y feliz año también para usted. Altagracia Rodríguez, saludos y bendiciones. Bendiciones, Altagracia. Jacqueline Castro, saludos, solecitos y mamá gloria. Saluditos, Jacqueline. Buenas tardes, feliz año 2022. Que Dios les bendiga y les dé, ya le di mi like. Feliz año, corazón. Voy a ponerle un toque de sal así regadito para que sude esa sal para abajo. La sal lo que hace es, este, realzar el sabor del ayote, el sabor de los, de todos los dulces que hacemos, de todos los postres. La sal lo que hace es, resaltar los sabores. Así que yo le voy a poner, como es, no les estoy dando en realidad medidas, a esta cantidad le voy a poner como media cucharadita, media cucharadita de, de sal, para que me ayude, que este ayotito quede bien dulcito. Pero, que eso es lo que hace la sal, realza el dulce de nuestro postre y le da un rico sabor. Así que voy a prender aquí el fuego. Dice vos que goloso, mi gente, entrando y dejando su like, por favor. Gracias, Celestita. Miren, así con fuego alto lo voy a dejar, mientras esa agüita que le puse da su hervor. Creo que serán unos tres minutos. De ahí lo voy a dejar a fuego medio, cuarenta minutos. En ese tiempo vamos a preparar lo que es el chilate, chilate de masa, de esa con que hacemos tortillas, porque también nos queda rico. El sabor se lo va a dar el jengibre, la pimienta y el clavito. Así que lo voy a pasar de este lado para que ustedes puedan aquí estar viendo lo que yo voy a hacer. Voy a contar el tiempo, cuarenta minutos. Sara Platero, feliz año nuevo, mamá Gloria y Solecito, y a todos los que están presentes. Feliz año nuevo, Sarita Platero. Vos que goloso, aquí en Canarias llamamos calabaza. Calabaza, sí, también aquí calabaza, pero en el país de nosotros, como hay de un solo ayote, allá le dicen ayote, pero es diferente la forma de esos ayotes. Pero aquí lo encontramos como a calabaza de Castilla, le dicen. Hay diferentes, muchas, muchas, muchas clases de calabacitas. Altagracia nos dice, estaremos, canela, no le puse más. Esta tarde tendremos ayote y miel, dice. Así es, Altagracia. Buenas tardes y saludos. Deysi Concepción Sánchez de Campos. Deysi Concepción. Qué rico dulce de ayote. Claro que sí. Le pone maicena a la miel para que espese. Sí, Deysi. Altagracia nos deja de ayote y miel y el enchilate son muy ricos. Ay, sí. Mire, aquí tengo ya ocho tazas de agua, ocho tazas medidoras de agua. Este sí se les voy a dar la medida para que a ustedes les quede bien rico. Ocho tazas de agua y tengo aquí reservadas dos, porque en esta voy a deshacer la harina, la harina de masa, de maíz, para hacer nuestro chilate. Vamos a ver cuánto se lleva de masa este chilatito para que nos quede exactamente cómo nosotros lo tomamos, el espesor del chilate. Das Selva, David Zelaya. Hola, hola, Solecito y Mamá Gloria. Feliz Navidad y Eño Nuevo. Espero la hayan pasado bien y que este año sea de bendición y de mucha produciendo más videos. Das Selva y David Zelaya, bienvenido. Corazón, que Dios te bendiga. Primero Dios que este año va a ser muy, muy, este, trabajoso también para nosotros. Vamos a estar. Alta gracias, Rodríguez, te mando tres calabazas. Gracias, Alta Gracia. Te felicidades por la de tu nuevo. Gracias, Alta Gracia. Una cucharada medidora, una cucharadita de 5 ml. Le voy a poner de pimientas. Eso es para el chilate. Le voy a poner clavitos 4. 4 clavitos. Dice María Avina, un saludo enorme para todo el chat. Gracias, María. Que el año esté lleno de mucha salud para todos y un especial saludo para usted y su mamá. Muchísimas gracias, Marillita Avina. Que el Señor me la bendiga a usted también. Abigail Dill, feliz año nuevo. Solicito una magloria y a todos aquí presentes. Abigail Dill, feliz año también para usted, corazón. María Escobar Acosta, gracias por su receta muy explicada. Saludos desde Illinois. Saluditos, María, hasta Illinois. Rosario Navarrete, buenas tardes, solicitima magloria. Feliz año y bendiciones. Gracias, Rosario Navarrete. Bendiciones. Esmeralda Rodríguez, feliz año para todos y muchas bendiciones. Esmeralda Rodríguez, feliz año, corazón. Voy a lavar un pedazo de jengibre. Dice Abigail Dill, vengo llegando, solecito. ¿Qué es un ayote? Un ayote. Fíjense que aquí es una calabaza, un squash. Solo que en nuestro país le decimos ayote, pero aquí son calabazas. Abigail Dill, gracias a todos por sus likes. Abigail, gracias por estar ahí, corazón. Van 38 a 60 personas. Miren. Este, le voy a poner, esto es más o menos, no sé cuánto será de jengibre, pero miren. Como una pulgada. Como una pulgada de ancho. No, es como un poquito más de una pulgada. Miren, esto es una pulgada, pero tiene esta chichita todavía ahí. Y esto, la cosa es que no se le puede poner mucho porque va a quedar picocito. Y si le ponemos menos, no le va a dar sabor. Así que yo le voy a poner este, a ver cómo se pica. Pues no vamos a comer picoso eso. Lo voy a pelar. Vamos a pelarlo. Yo no lo raspo nada más. Yanira López. Feliz año nuevo, lluvia de bendiciones para usted y su familia. De parte de Yanira López, desde Canadá. Yanira, saluditos hasta Canadá, corazón. Muchísimas bendiciones. Nancy, ve, Dios les bendía en este nuevo año. ¿Tiene recetas que no lleven huevo debido a la alergia? Sí. Hay recetas sin huevo, corazón. Tenemos recetas sin huevo también. Dice Roxana Rivera. Bueno, solicitud, solo la voy a ir escuchando porque voy a manejar. Ah, vaya, Roxanita, está bien. Gracias, oye, por su apoyo. Ya que el incastro a Abigail Lili es squash. Es squash. Isabel Telemus, ya le di mi like y corazones también. Gracias, Isabel, por esos like y esos corazones. Vos qué doloroso, mi gente. Vamos a empezar toda, todavía falsan like. Miren, aquí está el jengibre. Pelado y partidito. Así que a mí me gusta ponerlo en el agua que saque ese sabor. Hay personas que ponen la masa, la harina, porque allá en El Salvador se hace con harina de maíz tostado. Yo tengo ahí, pero no lo quiero hacer así porque quiero que ustedes también puedan ver que lo podemos hacer estando lejos de nuestro país sin tener harina. Podemos hacer nuestro rico, delicioso atolito con más maíz de harina. Con harina para tortilla, mis corazones. Miren, esta harina yo la estoy utilizando. Esta harina yo la compro ahí en Walmart y me ha salido rica. Unas tortillas muy blanquitas, suave la masa. Así que me he cambiado para esta harina. Esa es harina de las tortillas de la marca que usted quiera. Eso es opcional. Isabel de Lemus, ya le dejé mi like. Gracias, Isabel de Lemus. Muchísimas gracias. Vamos a emparejar, todavía faltan. Sí, corazones, faltan esos likes, faltan más de 20. Nancy B, saludos desde Pensilvania. Nancy, saluditos hasta Pensilvania. Abigail Dill, gracias a todos por sus likes. Gracias, gracias. Senia Ayala, saludos solecitos desde Nueva York. Feliz año nuevo. Senia Ayala, feliz año nuevo. Carmen Bernal, hola, saludos desde Los Ángeles. Feliz año nuevo, 2022. Sol, cocina y mar, Dios nos cuida bendiciendo. Delicia, que delicia la que está haciendo ayote en miel. Carmen, Carmen Bernal. Sí. Saluditos, Carmen Bernal, hasta Los Ángeles. Gracias por sus envíotes. Muchísimas gracias a usted también por su apoyo tan lindo. Media taza estoy tomando aquí de harina de maíz. Tengo ocho tazas aquí hirviendo con las especias. Y dos más aquí, que serían diez tazas de agua. Media de masa. Vamos a ver si con media, porque otras veces lo he hecho y no le he tomado este, el, el, ¿cómo es? No le he visto la medida. Se lo he hecho así. Pero ahora vamos a ver, para que a ustedes les pueda quedar exacto y se vayan directo al grado, como decían. Lucy Sarabia, buenas tardes, saludos a todos. Feliz año. Que mi Dios nos guarde y nos dé mucha salud. Saludos, María Gloria. Gracias. Gracias, Lucy Sarabia. Miren, aquí estoy moviendo ya la harina. Harina de maíz, harina de tortilla. Pueden hacerlo con masa natural, molida en el molino. O si tienen esta harina de hacer molida, harina molida de maíz tostado, pueden hacerlo, queda bien delicioso. Pero aquí no nos perdemos de darnos ese gustazo si no hay harina de maíz tostado. Hagámoslo con más seca también, que nos va a quedar rico. Así que la voy a reservar aquí, voy a guardar el jengibre nuevamente, no es que me vaya a la basura. Maribel Zúñiga, feliz año nuevo. Les deseo que todo, de todo corazón, junto a tu mamá y a su linda familia. Maribel Zúñiga. Saludos, muchísimas gracias. Bendiciones para usted también. Feliz año, corazón. Gilma Perlera, hola, 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 bendiciones, solecitos, qué rico lo que está haciendo hoy. Gilma Perlera. Life número 45. Muchísimas gracias por ese life, Gilma. Gracias, corazones. Esto está a punto de hervir el agua. Pero quiero que hierva así, yo le digo a borbollón, porque está echando así la burbuja para arriba. Es un buen hervor ya bien, bien caliente y eso le saca el sabor a las especias. Esto no lleva canela, solo lleva clavito, pimienta dulce o pimienta gorda, le decimos en nuestro país. Y lleva jengibre, el chilate. Esto sí lleva canela y ahorita lo que voy a hacer es, como lo tenía a fuego alto, lo voy a poner a fuego medio. Que el poquito de agua que le puse ya hirvió. Entonces yo ahí le llevo ya la hora. Para ver en 40 minutos cómo está. Gilgyeo Tamayo, rico. Gilgyeo. Permítame, mami. Miren mis corazones, yo lo quiero decirles. Que ustedes vean cómo está de alto aquí. Casi, casi, miren, le puedo poner la mano arriba. Pero este, cuando ya esté, se va a bajar. Por el agua que ha sacado se va a dar y se va a hacer un poquito menos que esto que está aquí. Así que, por eso quería enseñarle. Se va a bajar un poquito. ajá, Gilleo Gilleo feliz 2022 sobre sitio de Magloria esa calabaza va a quedar rica ay si Gilleo, feliz año nuevo también para usted Clara Torres, saludos desde Oregón mi querida amiga, Dios me la bendiga Sara, Clara Clara Torres, hasta Oregón Oregón, feliz año bendiciones, grande mi corazón este año, miren, este año hay que pararnos en la brecha con el pie derecho mirar para adelante con la ayuda de Dios hay que ver las cosas positivas positivas y pues si vamos a trabajar, trabajemos hagamos todas las cosas bien porque eso le agrada a Dios que hagamos las cosas bien, que caminemos caminemos derecho caminemos haciendo las cosas buenas así es que mis corazones esa es la meta que a veces en enero en enero nosotros decimos hoy sí, hoy comienzo dieta ahora voy a dejar de hacer algunas cosas que afectan nuestro cuerpo algunas cosas que no están bien decimos, no, este año sí, yo voy a cambiar así es que si hemos puesto metas en nuestra vida para este nuevo año y comenzar lo bonito comenzar lo bien qué bueno eso es muy bueno y pues con la ayuda de Dios todo se puede todo se puede mis corazones yo tengo planes también metas y se las he puesto en las manos de Dios que Él me dé pues la ayuda para que todo pues salga como sea la voluntad de Él así es que mis corazones espero que ustedes también pues hay personas que hacen un listado y dicen esto, esto, lo uno y lo otro y una de mis metas también como todos los años es la dieta pero miren como hemos comenzado pero saben qué casi no me gusta el ayote en miel me gustan los nuegaditos y todo pero dije yo no, puede ser el ayote en miel vamos a hacer dieta también comer no exagerar porque miren dicen los médicos que cuando uno hace una dieta estricta bien bien estricta de que me quito rotundamente esto me quito rotundamente el arroz me quito lo dulce me quito todo esto el cuerpo empieza a necesitar todas esas cosas pasado unos dos días usted ya no va a aguantar porque usted ha estado acostumbrado a comer dulce a comer pan a comer esto entonces a mí me dijo a mí me lo dijo el año pasado comience quitando un poquito de todo lo que usted come si se comía un pan entero comase la mitad si se comía una cantidad buena de arroz usted sabe cuál se comía quítele la mitad todo lo que es dañino vaya quitándolo poquito después cuando ya se haya acostumbrado el cuerpo a esa cantidad empiece a quitarle a la nueva cantidad otro poquito más hasta que usted comience a ver que su cuerpo si está aceptando todo eso que usted está haciendo pero a veces como decir no, no, no yo ya no ya la semana uno quebranta las dietas les digo porque a mí me ha sucedido también así que si son buenas las dietas y hay que hacerlas también pero hay que comer saludable hay que saber comer mire, tómese su licuadito verde en las mañanas que eso le va a ayudar mucho lo va a satisfacer la pancita lo va a nutrir también y comer un poquito más conscientemente conscientemente de todo lo que nos comemos comemos porque nomás que entra aquí y pasó de aquí ya nos fregamos mis corazones ya pues ay me arrepiento de haberme comido tal cosa pero ya ya lo comimos ya no hay para donde así es que hay que comer un poquito más consciente consciente podemos comer de todo pero poquito poquito miren esto ya está hirviendo vamos a ir viendo como nos va a quedar el chilatito ya la agüita está amarillita de todo lo que ha sacado el olor huele rico a jengibre y a pimienta hay polvo clara torres saludos desde oregón mi querida amiga dios me la bendiga clara torres gracias firma perellera vamos a dejar nuestro like para ayudar a solecito gracias mi hija gracias mi hija feliz tarde bendición para todos los presentes en mi ya le dejé mi like gracias es Liz Caña Noelia Juárez Castellón saludos solecitos y mamá gloria bendecido año nuevo qué rico se ve eso Noelia feliz año nuevo para usted también William Cárcamo y Victoria hola solecito y mamá gloria y todos los solecitos que qué alegría estar con ustedes en este nuevo año ya lista para una nueva receta que bueno ya le di mi like William Cárcamo y Victoria bienvenidos saludos y bendiciones gracias gracias por estar allí muchísimas gracias por su compañía por sus bendiciones y por su lindo apoyo también estoy moviendo porque no quiero que se me haga grumo hasta que suelte el hervor esto está hirviendo pero lo tengo con fuego medio ya que no se vaya a resecar tan luego me vaya a quedar el ayote o la calabaza no crudo sino que me puede quedar con menos dulce dice Carmen Bernal yo ya le di mi like like número 26 muchísima por venir a hacer mi comentario pero no es no cuesta nada salir a dar nuestra oportunidad es nuestro deber dejar nuestro like gracias muchísimas gracias que Dios me la bendiga por pensar así gracias dice Abigail Dill que es muy buen consejo lo de la dieta así es Abigail Dill es que hay que proponernos hay que proponernos porque a veces decimos ay miren yo he amanecido un tiempo cuando yo fui al doctor yo dormía yo dormía porque yo me acuesto y yo me duermo me duermo a gusto pero que estaba amaneciendo cansada sentía que la dormida no me satisfacía sentía que me amanecía con un dolor de cuello como con dolor de cabeza y en la si despertaba en la noche este pues uno siempre despierta para ir al baño en la noche los brazos y las manos bien adormecidas y yo me sentía mal mal me sentía no me el sueño no pues no amanecía bien relajada sino que cansada y pues por eso yo fui al doctor el año pasado como por fin febrero fui y que si tenía un triglicéridos altísimos tenía este el colesterol no tan alto pero si tenía un poquito de colesterol y todo eso a mí me estaba haciendo función en el cuerpo que yo me sintiera mal cansada dolorida y así entonces es bueno me dejaron que ya me quitara muchas cosas que me las fui quitando como me dijo el doctor me esterla quitando poco a poco no de una vez porque las vas a volver a comer así que poco a poco y el licuadito verde me dijo tómense lo que eso es muy efectivo para el cuerpo para nutrir el organismo y todo todo lo verde que a usted le guste todo mire sabe que el licuado verde yo a veces encuentro ejotes tiernitos verdes le pongo sus cinco ejotes a la licuadora entera le pongo este también le he puesto calabacita verde le pongo kiwi una manzana verde espinacas una botellita de agua y le doy a mi mamá a mi hija y yo le pongo un limón exprimido allí si quieren más ellas le ponemos en el vaso este que más hay perejil que es tan buenísimo para el hígado para limpiar el hígado todo eso yo le pongo a mi licuado verde apio yo le pongo como ocho cosas como ocho cosas así que hay que hacerlo ok ok mamá Gloria que le estaba dando tiempo a mamá Gloria que le cayera más comentarios más comentarios Isabel de Lemus si solecito hay que poner los metas y tener una buena disciplina pero como cuesta cumplirla así es ser disciplinado para ejercicio y para dietas cuesta pero concienticemos no ay como es mamá concienticemos concienticemos en que es beneficio para nuestro organismo para estar un poquito bien yo este año si este año yo me he sentido bien más un poquito mejor de salud que como estaba que me dolía la cabeza que me dolía esto que no hombre me duerme amanezco ay que ni levantarme quiero pero porque de tan bien que dormí que ni me quiero levantar pero este si es bueno dice muñan cártamo no dieta es comer menos por experiencia mis hijos perdieron más de 100 libras pero tomó 8 meses y eso hace 8 años y esas libras no rebotaron y un poco de ejercicio así es es comer comer conscientemente comer bien no es dietas estrictas si uno las quebranta rápido les digo porque yo antes hacía hay dieta que no me iba a la tienda a comprar todo vegetal y esto y lo otro cero pan cero azúcar cero otro no pues a los 3 días yo ya estaba a los 4 días lo más ya el cuerpo me estaba pidiendo azúcar me estaba pidiendo harina me estaba pidiendo cosas entonces hasta que el doctor me dijo no vaya a hacerlo quitando poco a poco usted tiene que comer de todo pero en menos cantidades y eso es lo que a veces uno no entiende pero hay que comer de todo en poquito y nutrase también tome licuados come vegetales coma cosas buenas que son para la sangre para el organismo así es que todo eso hay que hacer todo eso no solo pan no solo dulce no solo postre hay que nutrirse Clara Torres muy cierto amiga así es de verdad mi querida amiga la dieta es buena pero no pasarse porque después va para el hospital así es si hay muchos casos que se han ido al hospital porque tal vez tienen presión alta yo tengo presión alta padezco de presión alta pero si yo me pongo a que no como entonces me voy a debilitar me va a agarrar temblor en el cuerpo si yo me me hago yo mi dieta pero si yo sé comer de esto del otro coman semillitas también semillitas de almendra las nueces los los pistachos todas esas semillitas no en grandes cantidades mami se acuerda una vez que usted se comió una bolsa casi miren mi mamá como uno piensa que esto es saludable me lo voy a comer compramos una bolsa de nueces tostaditas y mi mamá había agarrado de que hacía un licuado ella con manzana aparte y le ponía una puñada mamá a diario así agarraba y le tiraba a la licuadora le quedaba rico de sabor le ponía otro poco de almendras y bien bueno con leche y ella según se estaba nutriendo se engordó exageradamente ¿se acuerdan mamá? me dijo ay hija yo no en vez de bajar le dije yo es que todo eso es mucho si tenemos que comernos siete o doce semillitas revueltitas al día no son puede poner cuatro de una cuatro de la otra esas cuatro han visto los médicos han investigado que son buenas para nuestra función doce semillitas no la puñada de uno la puñada de otro como mi mami hacía si se engordó bastante bastante se engordó mi mamá pero fue eso ya no lo volvió a hacer ya está el chilate y Jenny Elizabeth Fernández Pérez feliz año nuevo sobre si y usted toda su familia feliz año Jenny muchísimas gracias Clara Torrey yo hice 25 ayotes pero casi solo yo y mi hermano nos gusta miren que rico huele de vera el corazón es rico a mi me gusta pero no tanto en realidad no tanto mi mamá me dijo a mi me encanta y este yo sé que hay otra a mi esposo no sé si le gustarán pues como casi yo no lo he hecho mucho pero dije yo le voy a hacer este ayotito porque hay veces que tenemos las cosas así como estos que me los han regalado a mi y como lo voy a hacer en miel un video para mis corazones ahí para que aprendan a hacer depende del ayotito que usted quiera así lo va a hacer con poquita agua porque hay gente que me ha dicho ay yo le pensé que se hacía como sopa con mucha agua y el dulce quedó pero desecho se le pone poquita cantidad de agüita como yo inicié para que no se quemara el dulce media tacita le puse de agua si ustedes supieran como está hirviendo ya lo voy a traer para acá con la cámara cuando ya casi vaya a estar para que ustedes vean toda el agua que el ayote sacó y ya deshizo la miel y está hirviendo así que yo le llevo ahí el tiempo porque le voy a dar 40 minutos para darle una meñadita a ver cómo está si lo pongo a meñarlo a meñarlo se me va a deshacer yo quiero los pedazos bien hechicitos dice Noemi Blo feliz año nuevo para toda la familia Noemi Blo feliz año nuevo bendiciones muchísimas gracias Noemi Blo dice mamá Gloria que seas canada no sé ya va a decir ella mire yo lo veo el chilatillo que como que ya está pero voy a ver en una tacita para ver si está ya gruesecito Clara Clara Torre yo padezco de artritis reumatoide pero cuando me siento bien y no me duele nada y me pongo a hacer pupusas hacer de toda clase de comida de El Salvador y me encantan mi comida de mi país la comida de nuestro país es deliciosa Rosa García feliz año nuevo Dios la bendiga y le dé mucha energía para seguir cocinando deliciosa gracias Rosita García voy a probar Abigail Dill feliz año nuevo familia que que se encuentra aquí presente Dios le bendiga grandemente gracias Abigail Dill gracias Norma Alvarenga feliz año nuevo sobrecito no tiene agua aquí no voy a traer no voy a traer no voy a traer no voy a traer quiero ver esto como va uuuh está hirviendo bien bonito ya la miel ya está llegando hasta arriba voy a meterle unas canelas que tienen ahí encima se las voy a dejar ir para que saquen su sabor que no se vayan a quedar esas canelitas ahí sin sin sacar lo bueno mmm los voy a traer ya para que vean como está aunque le falta todavía 20 minutitos 20 minutos esto se cocina lo que lo cocina es la miel por eso tiene que quedar dulcito voy a traer este para acá quiero ver para donde ah gracias trae ay gracias voy a ponerlos aquí para que vean el ayote como va porque yo quiero que ustedes vean que les entusiasme hacer algo algo que es meramente salvadoreño es algo que les digo es este típico ya como a las 3 de la tarde en las chilaterías uno ya anda buscando a comer su miren como va lo tengo a fuego medio esto ya sirviendo ahorita lo voy a apagar ya está también le puse media taza de harina y 8 tazas de agua el chilatillo ya está normal voy a pasarlo para acá para que vean bien normal malvarenga feliz año solucito para su mamá y toda su familia normal marenga saludos yo aprendí a comer saludable y ya tengo dos años que participo en Calibre ay ya ven si es que así es maría vina yo le hice a mis hijos media taza de avena mitad de anana mitad de manzana verde y leche de almendra en ayunas con eso le bajó el colesterol y el hígado graso si para eso es para el colesterol así es samuel lemos hola mi sol bendiciones y feliz año para todos los solecitos del chat desde canto california ya le di mi like muchísimas gracias muchísimas gracias samuel lemos por ese like cocinando con el feliz año nuevo para las chulas dios la bendiga cocinando con el saludito y bienvenido a el hermanita que dios me la bendiga me alegra verla y su mamita escucharle su voz gracias 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 que el señor me la bendiga hasta gracias rodillas buenos son los plátanos en miel también los plátanos son buenos miren voy a ir pasando los de abajo para arriba para que se cocinen estas partes que están están este muy gruesesitas entonces voy a pasar jenny vilorio jenny mavilorio yo también estoy a dieta y dice mi nutricionista que no me no es aguantar hambre o hacer dieta estreva como dice sino comer de todo en pequeñas porciones así es eso es claro que sí así me dijeron a mí hasta que yo pude entender también como el doctor me dijo a mí no no se prive de todo de una sola vez el cuerpo se lo va a exigir porque usted está acostumbrado a darle todo lo que usted come coma poco pequeñas cantidades coma consciente así me dijo consciente lo que lo vamos a meter al estómago así es corazón propongámonos metas propongámonos metas y con ayuda de Dios lo vamos a hacer jenny mavilorio feliz y bendecido año nuevo abrazos desde Houston Texas gracias jenny mavilorio marta martinez hola solecito feliz año nuevo para ti mamá gloria salud desde Carolina eso se ve muy bueno con chilape ay sí el chilatillo ya está corazón también marirríguez feliz año solecito y su familia marirríguez carmen verdad salud son buenas sol pero con límites no parece no pasarse porque el rebote es después muy lamentable sí sí hay rebote si uno dice no este voy a quitarme todo todo y voy a tomar proteínas porque hay unas proteínas en polvo que venden y este a veces pensamos que eso nos va a ayudar pero a veces tomar proteínas nos nos friega dicen 9000 blogs sí pero todavía no lo activo gracias ok carmen bernal super delicioso gracias mire carmencita bernal como está esto de delicioso aquí lo estoy le estoy pasando los pedacitos que estaban abajo se los estoy pasando para arriba y los de arriba para abajo monzón que rico saludos desde honduras tías fabiolita gracias gracias fabiolita monzón un saludo corazón hasta honduras pati flores feliz año nuevo y un abrazo grande para mamá gloria y usted bendiciones pati flores saludos y bendiciones hasta gracias rodríguez el chilate es una gran alimentación para los débiles así es pati miren de veras cuando mira quien mira quien nos está viendo hoy quien nos está viendo hoy hurquilla rutita hurquilla bienvenida mi corazón tengo que ver rutita saludito bienvenida mire allá en medianoche corazón ahorita lo voy a poner ahí para que nos veamos bien un saludo hoy feliz año doña glorita muchas bendiciones saludos a marce y a samuelito samuelito no se olvida mi rutita de samuelito que está tan tremendo ese muchachillo carmen bernal bendiciones señora cocinando con el saludos amiga feliz año nuevo ahí está cocinando con el y mis corazones ahí en el chat con nosotros ella es una linda linda persona amorosa muy amable tiene su canal cocinando con el muy amiga este profesamos la misma fe en cristo con ella y este ahí está yo la apoyo a ella ella me apoya a mí también y nos llevamos súper súper bien nos llamamos por teléfono tenemos el contacto así es que ahí está cocinando con él y también por si usted no ha ido vaya con él y también mis corazones ruth durquilla y alfonsina y mirelli también les manda desea año nuevo muchísimas gracias corazón alfonsina y mirelli que dios me la bendiga y que este año nuevo 2022 sea mejor que el anterior mis corazones casa de provisión feliz año familia dios la bendiga mucho aquí estoy viendo esa rica receta que dios te dé fortaleza prima casa de provisión un saludo y muchas bendiciones también es otro canal es una prima mía mis corazones que vive en honduras casa de provisión ahí está conectada ahorita para los que puedan ir a casa de provisión y tocar allí y abrir el canal de ella para que podamos apoyarla apenas ella está comenzando tiene un video así es que les invito también a ir a casa de provisión Liz Caña que sabroso eso me encanta si Liz Caña ya viste como este como está hirviendo hay eso rico hay un olor en la casa como ustedes no se imaginan pero rico huele ese olor a canela y a las especias de pimientita y clavitos se han mezclado y está haciendo un sabor un olor rico yo me voy a comer un pedacito y un atolito dice Ruta Urquilla que sabroso no gracias me da gusto verlas y oír a doña Gloria como están estamos súper bien Ruta Urquilla bendecidas aquí como siempre miren vivitas y coleando corazón pero estamos bien muchísimas gracias espero que ustedes también estén muy bien y no se nos pierdan mis niñas hermosas que hermosas solecitos como siempre doña Gloria igual me imagino más hermosas ahí está doña Gloria mamá Gloria Rutita ahí está está bien también muchísimas gracias oye dice que siempre se recuerda siempre se recuerda de nosotros dice siempre se recuerda de nosotros pequeño Samuelito yo quiero ayote así es casa de provisiones te manda tu like gracias casa de provisiones que bueno mis corazones miren estamos esperando pues que el ayotito esté ya solo le faltan nada más 10 minutitos ajá 10 minutos 10 minutos para que ustedes vean que en poco tiempo en el lapso de una hora ustedes pueden hacer su chilate y su esto pero si ustedes lo quieren como más conservadito denle hora y media yo voy a terminar en una hora y ese ya va a estar ya va a estar pero si yo digo no quiero más conservado lo voy a dejar con fuego bien bien mínimo otra media hora y no se nos va a secar porque el sudorcito de la olla miren le va a seguir cayendo allí y va a estar bien bien dulcito hay que ponerle suficiente atado de dulce el atado dice mamá que es el entero el que viene así con hoja de maíz o allá en el salvador les decimos tus así viene amarradito ahí vienen dos pedazos ya cortados uno es panela y el otro es atado el que es entero es atado así que dice Glenda Hernández saludos como se preparan los nuégados de yuca ya les tengo video allí les tengo varios videos de nuégados de yuca que los hemos hecho en vivo los hemos hecho en video corto editado también les tengo como dos cortos editados les tengo nuégados de masa les tengo este nuégados de 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 viento pero se llaman este como llaman mamá de huevo de huevo de viento buñuelos buñuelos de viento de nueve o de huevo de esos que se crecen así después se hacen chiquitos también también les tengo unos buñuelos de harina de yuca también los hicimos en vivo y los de masa les tengo platanito en miel porque nosotros decimos en miel plátano en miel o plátano en dulce y también les tengo camote en miel les tengo otro video también de camote en miel y chilate de maíz tostado y chilate de maíz de harina de hacer tortillas también se los tengo para que puedan tomar opción y hacer la delicia salvadoreña hola solecito feliz año que rico de ese dulce con este frío en Nueva Jersey cae bien Lucita Medina está haciendo mucho frío también en Nueva Jersey mire aquí también fíjense que yo sé que allá más porque allá cae pues nieve aquí está haciendo un frío que no hay que bajarse el suéter todo el día porque si hay sol pero el frío también está ahí hay brisa y pues que Dios me la bendiga Lucita bienvenida dice Rudolfilla gracias si gracias a Dios estamos muy bien que me alegro que estén bien y bendecidas gracias a Dios y Marcel Marcelita está allá en su casa corazón ahorita si ella casi no puede venir pues tiene mucho trabajo te manda corazones reina reinita escobar gracias por esos corazones que Dios me la bendiga Liz Cañas que bonito te queda ese color de blusa prima te ve hermosa gracias Liz Cañas si es un suétercito es un suétercito que me he puesto y este porque está frío está haciendo frillito pero ya nos vamos a calentar con mi mamá con el chilatillo vamos dice Rudolfilla guau que bonito un delantal salvadoreñas que lindas son Rudita mire corazón mire este delantalcito me lo regaló Marcelita ella oyó que yo dije en un en vivo que quería que iba a mandar a comprar un delantalcito y este esto lo está haciendo Carla Carla Rodríguez estudios ahí en en instagram está la página de Carla Rodríguez estudios y este ella los hace y tengo otro que me lo mandó Carla Carlita es amiga de la familia y tiene aquí el salvador con todos sus departamentos tiene sus dos bolsitas el delantal está bien bonito ajustable mire yo lo quiero más acá y lo quiero más acá también así depende como lo querramos está bien hechecito el delantal y la Marce me dijo o yo que yo dije ay yo quiero uno de esos y ya me lo tenía y para navidad con lo que me regalaron encima de lo que me regalaron me puso el delantalcito también así es que gracias a Marcelita por ese delantal Silvia Arias no que es bien creativa Carla es bien creativa porque miren Silvia yo sé que todas somos lindas pero ahí en El Salvador hay esta frase salvadoreña que lindas son hasta hay una canción también que que suena mucho de así con esta frase que lindas son Silvia Arias soy salvadoreña mi nombre es Silvia saludos y feliz año nuevo 2022 gracias Silvia que Dios le siga bendiciendo por esas recetas tan ricas gracias Silvita Arias muchísimas gracias faltan 5 yo necesito delantales dice la casa de provisiones necesita delantales casa de provisiones bueno casa de provisiones vamos a mandar a hacer delantales Cruz Urquilla me saludan a Marce solecito está bien lindo el delantar si bien creativa somos lindas gracias Rutita Urquilla yo le saludo a Marcelita no sé si estará conectada o no sé pero yo le voy a decir gracias Rutita Abigail Dill gracias a todos por su like gracias Abigail si vamos bien con los likes super bien gracias Reina Escobar yo no tengo esta Instagram como lo consigo vivo en Nueva York pero si tiene Facebook en Facebook también tiene la misma página de Carla con K busquela con K Carla Rod 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 porque ella es Rodríguez pero se pone Carla con K Rod Carla Rod Estudio ahí le puede dejar mensaje y ella se lo vaya a hacer llegar hasta la puerta de su casa Rut Urquilla solecito con todo respeto que bien se ve ha bajado de peso verdad Rutita Urquilla fíjese que hallando en eso que me cuesta tanto pero si quitándome cosas que no debo pero no del todo pero quizás yo pienso que los licuados verdes y también que hemos estado yendo con mi hija miren en estas semanas de fiesta hemos parado pero ya vamos a comenzar hemos estado yendo al gimnasio con mi hija yo la estoy apoyando a mi hija que vaya también al gimnasio la que vive aquí conmigo y pues me ha ayudado un poquito y ahí vamos poquito a poco pero gracias oye porque yo sé que es sus ojitos de amor mi corazoncito que me está viendo así de linda gracias oye miren ya faltan tres minutos para apagar esto yo sé que ya está la calabaza es fácil es rápida de ablandarse y esto ya está listo huele delicioso y ahora le están un platito en que la voy a a poner un pedacito para enseñárselo platito blanco para que se vea bien y Medina acá en Nueva Jersey ya nevó y la temperatura es de 30 grados y que fría Dios mío súper frío Lucita Medina sí hay que poner el calentador calentón en la casa para que esté calientito todo bueno pues vamos a sacar vamos a ver la verdad de toda esta situación este casa Reina Escobar ok gracias te dice casa de posición tal vez tal vez dice Ruth Burquilla que me alegro solecito también por salud por salud verdad yo igual después de 6 digo que haré mi propósito de bajar de peso que bueno Rutita nunca es tarde nunca es tarde para las cosas que uno quiere y desea en esta vida dice Ruth Burquilla que no eran solo los martes y los jueves los en vivo no Rutita mire mire mi corazón usted ya estoy viendo que tiene tiempo de que no nos mira desde que iniciamos quiero ver parece que desde octubre o noviembre no me recuerdo de octubre vea desde octubre iniciamos todos los días porque yo dije en octubre voy a comenzar porque hay recetitas para navidad para Thanksgiving ah pues si desde octubre fue hay recetitas para la acción de gracias para navidad que no se las voy a alcanzar a hacer en la semana poniendo 3 videos editados porque hay muchas recetas y entonces les estuve haciendo arrocitos navideños ensaladitas puré de papa varias cositas que hicimos dice ruduquilla que a qué horas eran los martes a las 2 y media a las 2 y media rutita eran como ahora que lo hemos comenzado a las 2 y media lo que pasa es que aquí cambia la hora cambió en octubre la hora y vamos una hora menos vea mamá dice que se perdió mucho tiempo pero aquí está gracias corazón miren por eso rutita abra la boquita mi corazón que hay baila ayotillo hay baila ayotillo en miel ayotillo en dulce Abigail que rico se mira esa calabaza está súper súper blandita me retiro Abigail se retira bueno que Dios me la bendiga y gracias oye por haber estado con nosotros corazón miren no le he apagado el fuego ahí que se me conserve un poquito más pero lo que le quiero decir que ya está ha hervido muy muy bien miren como está blandita Edith Quintero tú le bendiga solecito Edith Quinteros bendiciones para usted también miren como está suave calabacita cuánto cuánto bueno voy a probar esto está caliente tiene miel imagínate aquí estaremos nuevamente dice es que los horarios son bien diferentes entonces aquí ya pasa de medianoche así es qué rico aquí abrí la boquita ahí va ya frío es que es frío mira rutita ahí abrá la boquita mi corazón mire para qué como está delicia como no podemos ahí voy yo no hombre esto sí que está pero delicioso ahorita le voy a dar a mamá gloria que ya está saliendo la salivita de la boca que dice que le encanta y sabés que delicia casa de provisiones que delicia menos mal que no me gusta no pero es que miren le puse bastante panela una panela entera para ese poquito de miel me lo va a dejar bien conservadito porque ahorita está con fuego bien mínimo y está hirviendo bien bonito y la miel todavía tiene bastante mielita aguanta para que esté hirviendo ahí así que a mamá gloria le voy a llevar este ya y le voy a llevar un chilatillo aquí donde saqué el chilate lo voy a sacar al ratito bueno mis corazones miren yo ya les traje aquí la receta del ayotito calabaza de la que ustedes encuentren pónganla en miel de ese en su gustito guardenla en el de olor oye está mamá gloria dando la receta las chibolitas esas pimientas pimientas gordas y ya le va a quedar bien rico y la canelita con la canelita y el dulce miren si no tiene dulce póngale piloncillo el piloncillo no es tan igual como nuestra panela porque nuestra panela se hace mielosa pegajosita al dejar yo la voy a dejar ahí conservar ay mañana les voy a enseñar como va a estar ya va a estar pegajosito y más conservado el piloncillo es como más azúcar morena que panela la panela es bien diferente pero si no encontraran y quieren darse ese gustito el olorcito y el sabor se lo va a dar la canela la pimienta y los clavitos póngale azúcar bien morenita o piloncillo dése su gustito haga su chilatito donde quiera que ustedes estén mis corazones en cualquier continente ahí van a hallar azúcar morena y las especias así es que podemos darnos el gustito aunque estemos fuera de nuestro lindo El Salvador podemos rebuscarnos para que darnos ese gusto ajá dije Ruth que ella te lo va a preparar y que te va a mandar una foto ay espero la foto Ruthita espero la foto ok tiene ahí nombre de mamá Gloria como siempre de buena secretaria así es que yo creo que en El Salvador este mes de enero es el día de la secretaria pero no me recuerdo que día si alguien se acuerda me dice por favor para darle un regalo a mamá Gloria porque si que se ha ganado en este año el regalo merecido de la secretaria mire ella anota siempre los canales que llegan al en vivo para que yo pueda decirles a ustedes mis corazones los que están ahí los solecito que hay canales que hay que ir a apoyar así es que ahí está la secretaria bien activa bien atenta dice que Bosque Goloso está ahí con nosotros primero en llegar siempre muchísimas gracias Celeste esta chica se llama Celeste es muy dulce ella es muy linda y les invito a pasar al canal de Bosque Goloso con comidas fuertes postres sanguchitos emparedados deliciosos así es que dice que el 26 de abril es el día de la secretaria dice El 26 de abril no es en enero no es en abril ah va en abril entonces tenemos que Rutita que que se cuiden mucho va a dormir ya si Rutita vaya a dormirse porque allá es medianoche yo le agradezco con todo mi corazón su lindo apoyo y que ahí está con nosotros Dios me la bendiga le mando un beso y un abrazote para las tres ustedes Ana Miranda gracias por su rica receta casa de provisiones linda receta Gemini Gloria el día de la secretaria el 26 la cocina de Rambo hola saludos saluditos cocina de Rambo saludos buenas tardes Dios la bendiga a las dos bellas mujeres de Dios Ceci Blows hola amiga soy nueva en su espacio Ceci Blows es nueva en el espacio bueno bienvenida Ceci Blows bueno mis corazones miren como les estoy diciendo los canales que han llegado a esta esta hora de nuestro en vivo es bosquegoloso como les he repetido si no han ido a ese canal les invito a pasar ahí está Celestine ella se llama Celeste lo está pues ahí recibiendo con los brazos abiertos denle like suscríbanse y apoyemos Noemi Blow Noemi Blow ay parece que es nueva también en nuestro canal es un canal no sé de qué mis corazones solo hay que ir a ver que es lo que ella hace dijo que todavía no lo había abierto oh dijo que todavía no lo había abierto Noemi Blow pero que ya nos está anunciando que va a ser un canal cocinando con Eli ella Eli está en El Salvador este así es que ella tiene un canal que ya acaba de hace poco ya llegó a sus cien mil suscriptores así es que felicidades al canal a Eli por haber tenido ese logro en este año dos mil veintiuno que llegó a sus a sus cien mil suscriptores así es que gracias a a Dios por Eli que ella tiene sus cien mil y los que no han ido a conocer el canal de Eli vayan a conocer ella tiene comida típica salvadoreña también casa de provisión es una prima mía que vive en Honduras tiene su canal casa de provisión se llama y tiene un video ella acaba de comenzar así es que ya les va a estar trayendo más videitos y para que puedan irse a suscribir también hay que apoyar dar el like das el baile David Zelaya es este chico que estuvo en el hospital ingresado hoy en este año que pasó y ya en estuvo como en octubre en noviembre por ahí en el hospital hasta que logró gracias a Dios que le dieran su nuevo hígado le hicieron un trasplante de hígado que el cuerpo se lo aceptó súper bien así es que gracias a Dios él tiene canal así se llama das el baile David Zelaya para que lo vayan apoyar mis corazones y puedan ver de que se trata el canal de él él hace muchas cosas bonitas ahí de adornos arreglos ornamentales preciosuras hace das el baile David así es que mis corazones yo los voy a dejar en este momento les dejo la receta no se la pierdan háganla miren ya ven que la olla estaba llena de ayote y ya bajó hasta aquí hasta aquí a la mitad porque el ayotito ya se ha hablando bien está rico así que hagan la receta hagan el chilatito 10 tazas de agua fueron por todas no 8 vean si fueron 6 y 2 donde decirse la masa fueron 8 tazas de agua y media taza de harina de harina de hacer masa para hacer nuestro chilatito con jengibre con pimientita que les va a quedar muy rico para acompañar esta delicia así es que mañana los voy a ver en otro en vivo más otra recetita típica de nuestro lindo El Salvador tengo ahí mis corazones este picado del que me quedó del lomo que le puse hice bastante y me quedó un poquito lo he guardado ahí bien tapadito mañana quiero hacerles unos pastelitos para que ustedes puedan ver como se prepara la masa para los pastelitos y vamos a hacer un cultivito bien rico con limón o con vinagre como usted quiera para acompañar nuestros pastelitos y nuestras enchiladas salvadoreñas típico ahí en El Salvador pero en Usa también las hacemos y yo sé que en otros continentes también se dan gusto con todo eso cuídense mucho Dios me los bendiga bye solecitos recuerden no se les olvide que Dios les ama a cada uno de ustedes con un amor el más lindo amor el amor de nuestro padre bye corazones gracias 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 ¡Suscríbete!